Hola amigos de youtube, acá estamos en un nuevo video de Autoculture no, de Autoculture, no de bueno, de de quería enseñarles una cosa que es bastante buena, me acabo de descargar el Autoculture para hacer estos videos bueno, esto es lo que quiero hacer que ustedes sepan editar videos porque yo pongo youtube bueno, y agarro para hacer un canal y todo un montón de estas cosas bueno acá vamos a subir, porque si estuvieron en algún buen canal, eso está bastante bien, bueno, pero podemos ir a esta opción que dice editor de video bueno, que ganas con hacer un editor de video bueno, aquí, yo había hecho un video pero me salió fail entonces yo digo que puedo hacerlo vuelta, bueno bueno, por ejemplo vamos a agarrar un video cualquiera como el de Fórmula 1 que acaba de ser pero primero no, se acuerdan que había hecho una intro hace mucho, 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 mucho intro T, bueno la vamos a poner y ahí va a aparecer después después también ponemos el video que queremos también le podemos poner un par de acá esta es la música que le podemos poner estas son las dispositivas como en tricosos yo puedo hacer esta que quiero como que haya una puerta abriéndose bueno, está un poco alto el volumen de la intro entonces la mejor así después estos son como diapositivas que puedes ir poniendo cada tanto y estos si no tienen videos son de videos de que ya te vienen en youtube pero recomiendo poner tus propios videos pero eso sería muy muy raros bueno, hasta puedes añadir fotos al final no sé si les gusta puedes poner poner acá lo más importante no sé tecleas acá pones el audio le puedes bajar el volumen le pones texto ponerle gas y pie esto yo quiero que quede como un especial de suscriptores y todo eso bueno, ahora vamos al tema de la música bueno yo ya edité muchas veces con otras cuentas y las que más me gustaron fueron que dura mucho pero que sería así no pero hobbit vegan la podemos poner silent porn y hasta acá lo podemos hasta cortar para que nos guste más esto es más para profesionales pero acá puedes dividir un fragmento ahora esto es de otra cosa y podemos editar más fácil así bueno en youtube esto acaba de ser tan fácil dirán si tan fácil ya ha terminado el video muchas gracias y por favor miramos una vez una vez lo que nos ha quedado para todo el principio todo lo que nos ha quedado todo lo que nos ha quedado muchas gracias este es un especial 10 suscriptores para ustedes bueno les pido muchas gracias por haber visto nuestro mi video y muchas gracias la verdad ojalá les haya gustado y chau 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 chau